Voy a invitar al Papa Francisco para que nos acompañe en este proceso. Él ya ha participado en otros procesos de paz. Sí, sí acepto y no solamente eso, se van a enviar a dos personas para que vengan recomendados suyos como expertos. Pues sí, una ansiedad de mi parte, una confirmación formal no la tuvimos, pero sí estaba deseoso de participar. Fue una comunicación, podríamos decir, informal. Nos falta agotar las vías formales porque Andrés Manuel todavía ni siquiera es presidente del intelecto. Cristo es amor y la justicia es amor. Gracias. 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 Gracias.